En este día, familia bonita, y lo que le vamos a presentar a continuación es algo muy especial. Es arte en toda la extensión de la palabra. Por eso voy a pedir un fuerte aplauso aquí en el estudio para recibir a la maestra Patti Martel, que está con nosotros en este día fuerte. El aplauso para ella. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Está usted en su casa. Gracias, Arturo. ¿Quién nos acompaña? Luisa Murelo. Bienvenida, bienvenida, maestra Luisa. ¿Por allá? Rosa Elena Murillo. Un gusto que esté con nosotros. Aguilardi, me llamo Marta Aguilar Rosas. Un gusto. Bienvenidas a su casa, Televisión Tabasqueña. Maestra Patti Martel, ¿qué nos está presentando? Claro que sí. Bueno, fíjate que traemos muy buenas noticias porque Tabasco va a estar luciendo maravillosamente próximamente en el mosaico artístico más grande del mundo, luchando por el Guinness Records 2023. Muy bien. Muchas felicidades. Qué gusto que, bueno, desde luego se dé a conocer esto que es importante. Y justamente, bueno, vemos gran diversidad de pintura con el toque tabasqueño. Cuéntenos más a detalle, maestra. Claro que sí. Bueno, podemos decir que hay dos vertientes. La primera que salió la convocatoria para invitar niños, adolescentes, adultos y toda persona que quisiera participar en esta convocatoria. Voy a poner mi lento. Adelante, adelante, claro que sí, con todo gusto. Porque quiero agradecer también a la Escuela Primaria Macedonio Rivero de la Ranchería La Lima, la cual nos hicieron el favor de participar los chiquitos y los papás, pues con muchísimo gusto los apoyaron. Tenemos algunas piezas por aquí. Y bueno, por otro lado tenemos también artistas de renombre que nos dieron sus piezas, que también están participando. Y de las escuelas, el taller Arte Estudio, tenemos también de los alumnos de la maestra Rochi Murillo y de la maestra Lucy Olvera. Entonces, esa es una vertiente. La segunda, de alguna manera surgió por ahí la idea de hacer un mural colaborativo entre varios artistas. A eso iba, fíjense, permítame preguntarle. ¿Cómo surge esta idea? Vaya, porque bueno, es algo que es desde luego muy propio, pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo se inspira? Bueno, muchas gracias. A manera personal, platiqué con el director mundial, que es Ricardo Ríos Rocha, para pedir autorización porque no es fácil mandar un rompecabezas como tal. Para nada. Sin embargo, pues tuve la idea de que Tabasco pudiera destacar, ya que son más de 30 países los que están participando y ya hay más de 11 mil piezas. Entonces, de alguna manera que Tabasco brille un poquito más, dije, bueno, vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos un mural? Entonces, hablé con el maestro Antonio Mendoza, que es un muralista destacado aquí en Tabasco, para que nos hiciera el favor de compartir su obra. A su vez, pues hablar con el grupo de artistas, que pues algunas de ellas aquí nos acompañan, que son maestras de mucho renombre y de mucho prestigio. Y entre todas, pues trabajar un mural, le pusimos de nombre Mural Colaborativo. Mural Colaborativo, y justamente a eso iba maestra. Qué bueno que lo menciona, porque sabemos que no es para nada sencillo, por ejemplo, desde un cuadro, no es fácil, es algo que requiere mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente en la elaboración de todo esto? Bueno, en el trabajo, ya en conjunto, fueron como tres meses aproximadamente. Exactamente, cada quien trabajó su pieza, o sea, la obra del maestro Antonio se dividió como un rompecabeza, como ustedes lo ven, y nos asignaron a cada uno una pieza. Y ya esa pieza la empezamos a trabajar en casa, pero para poder luego unir todo el rompecabeza, unir los tonos, los colores, las líneas, pues sí nos teníamos que reunir. Y sí, estuvimos reuniéndonos de ratitos ahí en el taller de la hija de Pati Martel. Y pues la verdad fue un trabajo, aparte del resultado, un trabajo muy bonito en lo personal. Totalmente. Porque, pues somos 20 personas, somos 20 artistas, curiosamente puras mujeres, porque se dio la convocatoria a muchos pintores, pero solo las mujeres nos unimos. Y que se trabajen unidas, 20 pintoras, en un solo mural, a lo mejor interviniendo una y la otra, una misma pieza, porque hubieron piezas donde intervinieron dos o tres personas, tres manos de pintores, pues es algo, pues único y algo muy difícil de conseguir, porque pues los egos, ¿no?, de las artistas luego brillan. Entra en juego, ¿no?, toda esa parte. Entonces aquí, pues aquí no se vio eso, todas ayudábamos, todas colaborábamos, hacían los colores. Si había ido una un día, dejó ya el color hecho, en algún frasquito he guardado, para que otra persona lo utilizara, y pues así fue el resultado. Maestra, justamente están participando, como bien lo comentaba la maestra Patti, pero todos son del estado de Tabasco, ¿no? Sí, claro. La mayor parte. Sí, todos estamos reunidos aquí en esta pieza, que es única. Muy bien. Permítame felicitarle, porque como bien lo comentaba, bueno, desde luego, le da, pues más valor agregado a que todas quienes participaron, pues sean orgullosamente, pues mujeres también. Maestra, Rosy, como bien lo mencionaba, tabasqueñas, afortunadamente, pero bueno, desde su punto de vista, desde luego, ¿por qué realizar esto? ¿Por qué dar a conocer esto que es la grandeza, pues, de Tabasco? Mira, en primera, fue una invitación que nos hicieron gracias a las relaciones que tuvo Patti ahí, porque ahí fue, hay que darle también a ella su lugar. En otra, mira, realmente el hecho de hacer el mural es, porque si tú mandas una piececita, y son muchas piezas, son miles de millones, miles de piezas de todas las partes del mundo, creemos, creemos que por el tamaño que tiene, pues van a decir, esta es la de Tabasco, ¿no? Porque va a ser la más grandecita, o sea, va a ser la más grande y se va a notar que ahí está Tabasco. Que ahí está Tabasco. Ahí está Tabasco. Porque si fuéramos, si mandáramos cada quien, nuestra pieza serían de ese tamaño. Y entonces, ¿quién la va a ver? O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta que ahí hay una pieza, no? Y decide unirse todo para que Tabasco resalte. Exactamente, sí, sí. Y la verdad que formamos un grupo muy bonito porque, como decía Rochi, la verdad que lo repetimos porque no hubo egos, no hubo nada por el estilo. Todas trabajamos en común y apoyándonos unas unas a las otras para que esto quedara bien y para que diera un buen resultado lo que hay ahí. Muy bien, qué bueno que lo menciona. Y bueno, el resultado yo creo que es excelente. Muchas felicidades a todas y a todas las personas quienes participaron en esta gran obra de arte. Maestra, ¿para quién sería ese agradecimiento? Particularmente, el agradecimiento especial, ¿para quién sería? Bueno, yo les agradezco mucho a todos los que me hicieron el favor de acudir a mi llamado. Todas ellas, todos los artistas y también a los niños y a los padres de familia porque muchos de ellos fue un esfuerzo grande conseguir el material. Todo esto es una donación que se va a dar. Entonces, es mi agradecimiento muy, muy, muy grande para todas las personas que me hicieron el favor de escucharme y de acudir a ese llamado. Y entonces, pues Tabasco va a brillar en todo lo alto en el próximo Guinness Records 2023 que será en Sinaloa. Muchas felicidades. Vamos a despedirlas con un gran aplauso como se merecen. Gracias. Son artistas, como bien se lo decía, en toda la extensión de la palabra. Y vamos por ese récord. Quedan en su casa, Televisión Tabasqueña les recibe con los brazos abiertos para lo que necesiten. Muchas felicidades. Nosotros continuamos con más del otro lado del estudio, justamente aquí en este día. Adelante, compañeros.